Gracias a todos por asistir a este pequeño homenaje por mi pareja, por el fallecimiento de mi pareja. Lo que pretendemos con este pequeño homenaje, con esta vigilia, es crear conciencia. Que los clines somos personas común y corriente. Merecemos respeto. Por eso pedimos que alguien nos escuche, para que este atropello no se siga cometiendo ni aquí ni en ninguna parte. Nosotros tenemos que permanecer unidos para defender nuestros derechos, porque somos inmigrantes, somos seres humanos, somos personas y merecemos el mismo respeto que cualquiera de los que están por aquí.